Estamos con María Dauvina Franci, ella es docente y miembro de la Comisión de ATAD. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo estás? Gracias. Dice que bien que me sale ahora, Dauvina. Espectacular, que sale. Después de tantas veces de decirlo, ¿no? Figurita repetida acá. Bueno, se viene una peña a total beneficio de ATAD, porque seguimos, siguen luchándola, remando y juntando todo lo que se pueda para, bueno, terminar el edificio, ¿no? Pero antes, bueno, de hablar de la peña, quisiera hablar un poquito, ¿cómo fue el tema de la venta de los pollos y de la peña, bueno, la presentación del disco de Maxi? Bueno, fue un fin de semana muy productivo, bueno, estuvimos presentes en la presentación del disco, la venta de pollos, se vendieron todos los pollos, y bueno, fue un fin de semana que dejó muchas ganancias para continuar con el edificio, que gracias a Dios va muy bien, así que bueno, seguimos. Pero falta. Falta, falta un poquito. Y viste que lo último que falta es lo que más cuesta, viste, de vez por las ganas de querer terminar, en realidad. Así que bien, se vienen nuevos eventos y se viene una nueva peña este sábado, ¿no? Sí, este sábado, 7, a partir de las 20, 30 horas, la peña va a ser en la Unibarrial, Nigro y Garragueira, es una peña familiar para toda la familia, niños, grandes, todo quien quiera participar puede. Para bailarines, bailar toda la noche que le gusta bailar folclore. Y el servicio de cantina que es de primera. De primera, porque es todo, todo es, ¿no? Tanto la entrada como la cantina para seguir juntando, ¿no? Exacto. Bien. Bueno, vamos por el principio. Entonces, ¿qué es lo que quieren comprar o que están necesitando ahora para Atat, para el edificio? Bueno, en este momento estamos en la etapa de revestimientos, para todo quien quiera colaborar con nosotros, estamos necesitando pintura, cerrajería, el Durlock, los contrapisos y el equipo de calefacción, que bueno, son caros. Es caro todo y por eso se está trabajando, así que vamos a repetir. Por supuesto se ayuda, oyendo a la peña y disfrutando y pasando una noche espectacular, porque ahora vamos a ver la cantidad de grupos musicales que hay. Y si no, bueno, el que pueda donar algo, o como siempre decimos, el que no pueda ayudar a través de la plata o donar artículos o productos, dona con ayuda y con las manos, que siempre es bienvenida la ayuda, así que revestimientos, pintura. Pintura, cerrajería, Durlock, los contrapisos y todo lo que es el equipo de calefacción. De calefacción, bien. Se pueden acercar si quieren a TAD, que está en este momento en 4 de abril y Uriburu. Se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook. Tenemos página, tenemos grupo, que es un lugar para TAD. Ahí nosotros también vamos subiendo los eventos para que nos sigan y nos acompañen, porque sin la ayuda de la gente de Sandil no estaríamos en nada. Sí, y es difícil. Además son pocos, ya lo hemos hablado tantas veces. Pocas docentes, poca gente que se puso la mochila y la está remando y bueno, se hicieron un montón, chicas. Y todo esto, gracias a ustedes, que le ponen el hombro y todavía se sigue necesitando. Así que bueno, este sábado tenemos mucha ayuda de gente también, ¿no? Bueno, ¿quiénes van a estar? Grupos musicales. Bueno, grupos musicales. El grupo Frendas de Tandil, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Nachito Poli. Nachito Poli, gran. Tenemos la Peña Brazo de Tradición, Peña Kisuguen, Cuerpo de Baile del Colegio San Ignacio. Las familias se han movilizado para colaborar. Adriana y Alejandro Díaz, que son un dúo, Fly Art Studio, que lleva la compañía de danza, la muda y dúo Encanto. ¡Qué bueno! La verdad que para bailar, para ver, bailar y disfrutar, muy completo. Sí, con el sonido de Ariel del Río, sonido GEM, que nos viene acompañando desde el primer evento, siempre, gratuitamente. De Martín Lanestosa, que es el conductor, animador. Bueno, la misma gente de siempre acompañándonos y, bueno, no nos han soltado las manos, así que seguimos. ¡Qué bueno! Un agradecimiento siempre para todos los que se suman voluntariamente. Y también, bueno, tenemos cantina y la cantina es riquísima. Ya estuvimos hablando en el corte y, como siempre, vieron como soy yo que me encanta. Así que, bueno, ¿qué vamos a tener, Dauvina? Vamos a tener picadas cañoli, vamos a tener sanguchitos de carne, choripán, bebidas de todo tipo, empanadas de jamón y queso. Y, bueno, después todo lo que es kioscos, golosinas, galletitas. Completísimo. Completísimo. Para tener todo usado completo, porque no puede faltar la bebida y no puede faltar el choripán, la comida, los sanguchitos, todo, nada. Así que, bueno, ¿a partir de qué hora invitamos a todos? Bueno, los esperamos a partir de 20, 30 horas en la Unibarrial, esquina de Darragueira y Nigro. Bueno, la entrada general es de 50 pesos. ¿De 50 pesos? Bien. Y los más peques no pagan, así que, bueno, es algo accesible para pasar una linda noche en familia. Bien, y los precios de la cantina también. Súper accesibles. Buenísimo eso, porque podemos pasar una noche y disfrutarla full. Una noche para bailar, para escuchar buena música, para ver grandes grupos de danza y aprender un poquito. Para comer, que se va a poder comer, porque va a estar todo precios accesibles. Una entrada totalmente accesible para poder ir en familia, porque los niños no pagan, con amigos, con amigas. Entonces, conocer gente también, disfrutar. Y lo más importante de todo esto, que es el broche de oro, es que estamos ayudando a Atad. Para que Atad pueda lograr lo que tanto viene luchando, que es por un edificio. Es un edificio digno donde puedan trabajar, porque donde están ahora, no se puede, ¿no? ¿Cómo es? Es difícil. Y es un lugar que le faltan muchas comodidades. Más que nada, la parte de terapias para los chicos no es totalmente apta. Sí. Bueno, todo lo que son aparatos o los gabinetes. Obviamente, uno adapta y les entrega y les da lo mejor. Sí, sí. Pero bueno, se merecen algo muchísimo mejor y, bueno, vamos a seguir luchando hasta que ellos lo puedan tener. Por supuesto que si, Daubina, ¿hace cuánto se viene haciendo todo? Eventos y hace seis años aproximadamente. Bien. Y se estima, más o menos, ¿en cuánto podríamos decir que puede llegar a terminarse? Y podríamos decir... Un sueño. Un año. Gente, ¡un año! Hay que ponernos las pilas todos. Un año. Qué bueno. Si Dios quiere y nos acompaña y va todo bien como viene. Por supuesto que sí, y toda la gente de Tandil, ¿no? Tandil es solidario, ¿no? Sí, Tandil es muy solidario y los alrededores también. Tenemos familias de Gardei que súper comprometidas y nos acompañan. Así que bueno. Bien. Ahí vamos. Así que bueno, a invitar a todos este sábado en la Unibarreal. La Reguera y Nigro. ¿A partir de qué hora? 20, 30 horas. 20 y 30 horas. Hasta que las velas no ardan. Con toda la familia, con amigos, a pasarla lindo. A bailar, a disfrutar, a comer y a ayudar a Tad, que es lo mejor que podemos hacer. Para que Tad pueda tener su edificio. Daubina, un gusto como siempre. Gracias. Y bueno, nuevamente, para el próximo evento, ¿tienen ya algunos pensados? Nos ofrecieron de hacer una colecta el día del recital de Abel Pintos, que es el próximo fin de semana, el 14. Así que vamos a estar ahí también. ¿Van a estar ahí? Bueno, así que también lo anunciamos. Nos llevamos algo. Yo voy a ir a verlo a Abel también. Así que bueno, a llevar algo. ¿Qué va a haber alcancías? Vamos a estar con alcancías, con pecheritas que dicen que somos de Atad. Bien. Vamos a colaborar acomodando a la gente en sus lugares. Y bueno, el que quiera colaborar, bienvenido. Todo suma. La verdad que un aplauso enorme para las docentes y para toda la gente que ayuda, porque están en todo. En todo lo que se pueda sacar un besito o sacar algo, siempre viene bien. Así que bueno, gracias Daubina. Gracias. Y bueno, nuevamente, invitadísima para el próximo evento. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Nos vamos a otra pausa y enseguida volvemos. Gracias.